Localizan cinco cuerpos de mujeres sin vida en Cuautla. Vizcalía de Morelos dice que joven que apareció muerta en Tepoztlán no tenía huellas de violencia. Choca ruta contra vivienda en la colonia Vistahermosa de Jutepec. Esto y mucho más en Diario de Morelos, informa. ¿Qué tal amigos de Diario de Morelos? Mi nombre es Israel Noriega Lagunas y esta es la información más importante del día. Cuatro mujeres y una persona transexual fueron localizadas sin vida en el municipio de Cuautla. Los homicidios son investigados bajo el protocolo de feminicidio y transfeminicidio. Este viernes fueron encontrados los cuerpos de cinco mujeres en el municipio de Cuautla. De acuerdo con la Fiscalía de Morelos, los asesinatos se investigan bajo el protocolo de feminicidio, aunque el fiscal Uriel Carmona Gándara no descartó que el crimen sea por los ajustes de cuenta entre grupos de la delincuencia organizada. La titular de la Fiscalía Especializada para Investigación y Persecución del Delito en Feminicidio, Fabiola García Betanzos, confirmó que los cuerpos encontrados en Cuautla son cuatro mujeres y una trans. Tres de los cuerpos fueron hallados en la colonia Gabriel Tepepa y dos más en Coatlisco. Se supo que algunas de las víctimas trabajaban en un bar de Ayala. La joven de la Ciudad de México hallada muerta en el municipio de Tepoztlán no presentaba huellas de violencia. Murió por broncoaspiración producto de la ingesta de alcohol, informó el fiscal del estado Uriel Carmona Gándara. El titular de la Fiscalía Morelos, Uriel Carmona Gándara, informó que la causa de la muerte de Ariadna, cuyo cuerpo fue localizado abajo del puente de la autopista de Cuautla, Tepoztlán, fue una intoxicación alcohólica. Lo que tenemos comprobado jurídica y científicamente es que la causa de la muerte de Ariadna N es por una grave intoxicación alcohólica y la consecuente broncoaspiración. No encontramos en ella huellas de violencia, expresó el fiscal general. Un video que circula en redes sociales capta el momento exacto del choque entre una ruta interescolar y una vivienda, esto en el municipio de Jutepec. Ayer una ruta interescolar se quedó sin frenos y chocó contra una vivienda en la colonia Vistahermosa de Jutepec, dejando cuatro personas lesionadas. Los hechos ocurrieron en la calle Montenegro, esquina Conavajilla, en donde la unidad se fue hacia atrás impactándose en una barda y un taxi. Tras el hecho comenzó a circular un video en el que se observa el momento exacto del accidente, en el cual se aprecia cómo la ruta sube por la calle y al quedarse sin frenos, enviste a un taxi y a una mujer de 40 años que se encuentra herida de gravedad. Vamos con nuestra compañera Carla Bautista, quien nos tiene información relevante surgida en la zona oriente de la entidad. Zona Oriente Hola, ¿qué tal? Soy Carla Bautista, esto es El Corte Cuautla, con la información más importante de la región oriente. Alumnos de la Escuela Plan de Ayala de la Colonia Emiliano Zapata fueron capacitados en prevención de abuso sexual infantil como parte de las acciones del gobierno de Cuautla que preside Rodrigo Arredondo a través de la Dirección de Prevención del Delito y Vinculación Ciudadana, de prevenir situaciones que vulneren la integridad de los menores y protegerlos ante este tipo de riesgos. El presidente municipal de Yautepec, Agustín Alonso, Acopio Canino Yautepec y JCI Yautepec están invitando a partir de este viernes 4 al domingo 27 de noviembre a donar croquetas para perros y gatos en las instalaciones de Acopio Canino en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. La Dirección de Prevención del Delito perteneciente al Ayuntamiento de Jantetelco en coordinación con el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana hicieron entrega de un acta constitutiva al Comité de Vigilancia Vecinal de la Colonia Manuel. Hasta aquí la información del Corte Cuautla. No olvides seguir las redes sociales de Diario de Morelos como son Twitter y Facebook. Soy Carla Bautista. Buen fin de semana. Zona Oriente El anime, lo sobrenatural y el amor nunca se habían llevado tan bien. Estas son las recomendaciones que Osvaldo Velázquez tiene para ti. Fin de peli Mi primera recomendación es Empezar Otra Vez en donde veremos a Greta y a Dave seducidos por su sueño. Ellos son novios desde la universidad y compañeros de composición por lo que juntos se van a Nueva York para perseguir su pasión por la música. Pero cuando él firma un contrato con un importante sello discográfico se ve tentado por la fama, por lo que ambos tendrán que salir adelante. Esta peli la puedes disfrutar en Amazon Prime. Mi segunda recomendación es One Piece Red. Película no canon del famoso anime y que tiene lugar en una isla donde Uta, la diva favorita del mundo, actúa por primera vez en público. La voz de la joven con la que canta mientras oculta su verdadera identidad ha sido descrita como de otro mundo. El lugar de la actuación está lleno de los sombreros de paja liderados por Luffy. Piratas, la armada y fanáticos de todo el mundo que han venido para disfrutar del espectáculo. Esta peli la puedes disfrutar en tu cine preferido. Y mi tercera recomendación es El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, serie antológica de terror original de Netflix, en la que el aclamado cineasta Guillermo del Toro se encarga de contar diferentes relatos siniestros. Esta historia son descritas como terroríficas a la par que sofisticadas. Esta serie cuenta con ocho capítulos y los puedes disfrutar a través de Netflix. En otras noticias, inauguran en Morelos el encuentro de fiscales a nivel nacional. El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo inauguró en Xochitlpec la reunión número 347 de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, donde rectificó que Morelos es un aliado de la Federación y de los Estados. Por ello, se sumó como testigo y anfitrión de un encuentro que fortalecerá el federalismo fiscal y las finanzas públicas de los tres órdenes de gobierno. Expresó que este encuentro permitirá unir esfuerzos para crear políticas públicas más cercanas y accesibles para la ciudadanía en materia hacendaria. Secretarios de Finanzas y Hacienda de 10 entidades de México, autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, auditorías superior de la Federación, Servicio de Administración Tributaria, Secretaría de Educación Pública y del Instituto del Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas se congregaron para exponer y analizar las principales problemáticas en esta materia al tiempo de intercambiar experiencias e ideas. Esta tarde se registró un choque entre una ruta 11 y un camión de la línea láser en Temisco. El saldo fue de 11 personas lesionadas. Esta tarde se registró un choque entre la ruta 11 y un láser en la carretera federal Cuernavaca-Acapulco a la altura de la colonia Las Ánimas, en Temisco. Los hechos ocurrieron alrededor de las 14.40 horas. El incidente dejó como saldo 11 heridos. Al sitio llegaron ambulancias para atender a los lesionados. Se dijo que el conductor de la ruta 11 conducía a exceso de velocidad, impactándose de lleno contra el láser. En redes sociales circula un video de dos perritos jugando sobre una ofrenda. Se presume que el altar era parte de la exposición del Cebeti 166 de Jutepec. En redes sociales, dos perritos se volvieron virales luego de enfrascarse en una pelea sobre una ofrenda. El hecho fue viralizado en un video de TikTok subido por la usuaria arroba isabel0807. La ofrenda era parte de la exposición de altares organizada por el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Número 166, ubicado en Jutepec. Al final, los lomitos se separaron, dejando todo el altar destruido en medio de las risas de los presentes. Gracias por acompañarnos en otra emisión de Diario de Morelos Informa. No se olvide de seguirnos en todas nuestras redes sociales de Diario de Morelos. Mi nombre es Israel Noriega Lagunas. Que tenga un excelente fin de semana. Gracias por ver el video.